Hace algunos años había un defensor elegante que tenía más técnica que los mismos atacantes, un defensa central que pudo lanzar las faltas y daba pases largos como el mejor mediocampista. Se llama Rafael Márquez, una leyenda culé que tuvo una carrera envidiable y llegó a ser uno de los mejores defensas del mundo. Esta es la historia de Rafa Márquez, el kaiser de Michoacán. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. ¡Comenzamos! Rafa Márquez nació en Michoacán, México, el 13 de febrero de 1979. Rafa creció en la ciudad de Zamora, una bella ciudad mexicana con una gran arquitectura. Se interesó en este deporte porque jugaba con su padre cuando era pequeño. Su padre fue futbolista profesional, Rafa Márquez Esqueda. Jugó únicamente en la liga mexicana y tuvo una carrera sin ningún destello, pero pronto el hijo tenía que superar al padre. Rafa empezó a jugar a los 6 años en la escuela de fútbol Zamora. Desde niño mostraba cosas distintas y jugaba con niños mayores que él. Eso le ayudó a mejorar. Pronto Márquez sería visto en victorias con el Atlas, equipo de la primera división mexicana, y a los 13 años haría una prueba en este equipo. Rafa pasaría la prueba y entró a la academia. Aquí iniciaba el camino del mexicano por el fútbol profesional. Atlas es una de las mejores academias en México. De ahí han salido grandes jugadores del país. Un ejemplo sería Andrés Guardado, un futbolista que ha tenido una larga carrera en Europa, siendo ídolo en el PSV Eindhoven y siendo muy importante en el Real Betis. Por supuesto que el jugador más destacado de la cantera del Atlas es Rafa Márquez. Desde el primer día notaron que tenía una mentalidad distinta. Era muy disciplinado y tenía personalidad. No le tenía miedo a nada. Rafa debutó en 1996 en el Campeonato Mexicano de los Pumas. Debutó con tan solo 17 años. Meses más tarde ocurriría un error que cambió la vida de Rafa por completo. En aquel momento el entrenador de la selección mexicana era un serbio, Bora Milutinovic. Este convocó a César Márquez del Atlas, pero ocurriría un error en la convocatoria. Se escribió el nombre de Rafael Márquez en lugar de César Márquez. Se dieron cuenta del error cuando Rafa llegó a la concentración muy emocionado. Planearon solucionarlo, pero le dieron la oportunidad para no hacer más grande la noticia. Y en esa jornada Rafa debutaría haciendo un gran encuentro. Quien diría que iniciando con un error se convertiría en uno de los más grandes mexicanos. Con el Atlas ya demostraba grandes cosas. A pesar de ser muy joven mostraba dotes de jerarquía. Y en el 99 llegarían a la final del Campeonato Mexicano. El Atlas contaba con una camada de futbolistas jóvenes, a los que se le conocían como los Niños Héroes, siendo Márquez el referente. Pero, ¿por qué se le conocían de esta manera? Los Niños Héroes fueron un grupo de cadetes mexicanos que murieron en una guerra ante Estados Unidos. Son recordados por defender a su país, a pesar de ser niños. Por eso se le apodó de esta manera a los jóvenes del conjunto rojinegro. La final la perderían ante Toluca, pero Rafa ya era visto por muchos clubes importantes de Europa. Ya tenía 77 partidos disputados junto con 6 goles. Y lo que lo terminó de llevar al estrellato fue su participación en la Copa América con la selección mexicana. En donde obtendría el tercer lugar de la Copa América, solo cayendo ante Brasil en semifinales. Y meses más tarde vendría la revancha. Rafa Márquez fue pieza importante para conseguir la Copa Confederaciones en el 99. Y la final se la ganarían a Brasil, siendo uno de los triunfos más importantes para el fútbol mexicano. En el conjunto brasileño ya se veía un joven Ronaldinho, jugador que más tarde tendría una gran amistad con Rafa Márquez. Rafa destacó con el equipo nacional a los 20 años, y encima salió campeón venciendo Brasil. Los clubes europeos se interesaron en él, y Márquez aceptaría la oferta. Viajaba a su nuevo equipo en busca de convertirse en un futbolista de época. Rafa sería fichado por el Mónaco de la Liga Francesa, por tan solo 5 millones de euros. El desempeño que realizó el mexicano fue impresionante, y para hacer su primera temporada no lo hizo nada mal. Solamente recibió el premio el mejor defensa central de la Liga Francesa, nada mal para un chico de 20 años en su primera temporada en Europa, y aparte de esto saldría campeón de Liga, siendo su primer título importante a nivel de clubes. Rafa estaba en un momento de forma impresionante, tenía una calidad distinta para su posición. En aquel tiempo los defensas eran algo distintos, por así decirlo. No voy a decir que eran malos técnicamente, pero ese no era su fuerte. Tenían más bien otras funciones. Tenían tareas únicamente defensivas. Por otra parte, Rafa tenía tanta calidad que hasta podía jugar de mediocampista defensivo. Este hubo 4 años en el Mónaco, disputando 110 partidos, en los que anotó 5 goles. Para su última temporada ganó la Copa de Francia, y para ese momento Márquez ya era de los mejores centrales del mundo. Era el defensa sensación, y su nombre empezó a sonar para varios equipos del viejo continente. Su padre siempre fue su consejero. Eran inseparables, y Rafa confiaba mucho en sus palabras, pero lamentablemente falleció. Un golpe durísimo en la vida de Rafa, pero jamás olvidará lo que un día le dijo su padre. Tú tienes que jugar en el Barcelona. Estas palabras se le quedaron grabadas. El comienzo de una nueva era. Un joven, Joan Laporta, ganaba las elecciones para la presidencia del FC Barcelona. El equipo había pasado por crisis muy graves en la era del antiguo presidente, Joan Gaspard. Laporta creía un nuevo proyecto y contrataría a Frank Reichardt como entrenador, el hombre que inició todo. Vendrían nuevos jugadores, y entre ellos Rafa Márquez. Confiaron en Rafa, siendo el primer mexicano en la historia del club. Y bueno, no es que haya muchos después de él, solo los hermanos dos santos. El inicio no fue tan bueno, con algunos problemas físicos, pero pronto alcanzó su mejor nivel. Que empiece el espectáculo. El mexicano readupla en la defensa con Carles Puyol, el histórico capitán del Barça. Esta pareja de centrales se complementaban a la perfección. Uno tenía el carácter y la garra, y el otro tenía la calma y temple para jugar. Pero ojo, Márquez no solo era central. En muchos partidos lo colocaban en la posición de pivote, ya que tenía una excelente calidad en los pases largos. Reichardt confió en él para ser titular, y el equipo se levantó de los malos resultados que habían tenido años atrás. Ganaron la Liga Española en 2005, pero un año después ganaron el título que lo cambió todo. La Champions League. El mexicano hizo un partido espectacular. No es nada fácil enfrentarse a Thierry Henry en su mejor momento. Para ese momento Rafa ya tenía el reconocimiento del mundo y de toda la afición culé. Sin duda el mejor momento de su carrera. Por aquel entonces recién se empezaba a escuchar el nombre de Lionel Messi. Y hay una anécdota bastante curiosa que contó Juan Carlos Unsull, una persona que ha trabajado en el club bastante tiempo. Entrenador de porteros de Reichardt. Ronaldinho Deco y Rafa Márquez practicaban tiros libres después de los entrenamientos. Y el joven Lionel Messi solo los veía desde el centro del campo. Es cuando Unsull le pregunta que por qué no se acercaba a practicar con ellos. A lo que Messi le responde. No es mi momento, es de ellos. Messi le tenía respeto a las jerarquías. Y entre ellos se incluía a Rafa Márquez. Entre ellos dos hubo una buena relación. Aunque muchas veces Rafa lo regañaba. Márquez era un auténtico líder del vestuario. El paso de Reichardt terminó en 2008. Márquez era el defensa titular de Guardiola. Era muy importante para Pepe y eso que ya tenían a Gerard Pique en la plantilla. Pero lamentablemente llegó a una lesión que lo alejó de las canchas por bastante tiempo. Aún así Márquez fue parte del mítico sextete del Barça en 2009. Márquez se convirtió en una leyenda culé y poco después abandonaría el club. Entendía que era el fin del camino y se marchó a la MLS. Su nuevo destino estaba en Nueva York. Tuvo un paso sin gloria y regresaría a México. Si bien lo que le faltaba era triunfar en su liga natal y aquí triunfó con el León. Se convirtió en bicampeón con el equipo. Su última aventura fue en el Gelas Verona de Italia. De hecho Italia era un destino que estaba en su lista antes de retirarse. Pues cuando su padre le dijo que jugara en el Barcelona le dio otra opción. Juega en Barcelona o juega en Italia. Después de su paso por la serie ya regresó el equipo en donde nació. Aquí terminó la carrera de Rafa Márquez. El equipo en donde debutó. En este tiempo pasaron muchas cosas en la selección mexicana. En 2006 llegaba en su mejor momento el Mundial de Alemania. La selección de México estaba en uno de sus mejores momentos a nivel futbolístico al mando de la Volpe. Un entrenador que inspiró al mismo Pep Guardiola. El equipo se caracterizaba por su buen trato de balón siendo Márquez el líder de la defensa. México clasificó los octavos de final de dicho Mundial. Y Rafa anotaría el primer gol ante Argentina. Márquez participó en cinco Mundiales. Después jugaría en Sudáfrica 2010. Ya anotaría el primer gol del Mundial. En 2014 anotaría el primer tanto en el partido de grupos de vida-muerte ante Croacia. Y terminó con su último Mundial ganando ante Alemania. Una carrera envidiable. Hubo buenos y malos momentos. Pues a Rafa se le acusó de manera muy grave. Por tener una supuesta alianza con el cartel narcotráfico. Finalmente fue declarado inocente y admite que fue duro ser acusado de manera injusta. A día de hoy ha iniciado su carrera como entrenador. Volvió a la que fue su casa y entró en el segundo equipo del Barça. Siempre será recordado como una leyenda mexicana. Como una leyenda del conjunto sulgrana. Y sin más que decir. Esta fue la historia de Rafa Márquez. ¿Quién diría que este fichaje daría este rendimiento? Llegó como un defensor bastante criticado. El suplente de Rudiger. El futbolista que no puede soportar los nervios en partidos importantes. Y ahora nadie se atreve a decir una sola palabra en su contra. Se trata de Andreas Christensen. El defensor danés del Barcelona que se ha hecho un lugar en la saga defensiva. Siendo un defensa técnico. Con buena lectura de juego y muy seguro defensivamente. Xavi lo describe como un líder del vestuario.